Anónimo Haciendo a gritos, golpeando los adjetivos precipitadamente Asfixiado en los humos y en las gestiones Se cruzan y entrecruzan sordos e indiferentes A salvo en sus caparazones ¿A quién le importarán tus deudas y tus deudores? O los achaques de tus mayores Así reviente el señor de miedo y de soledad Con Dios ciudadano ya te apañarás Y se amontonan y se asinan Encima, enfrente, abajo, detrás y al lado En amargas colmenas los clasifican Donde tan ignorantes como ignorado Crecen y se multiplican Para que siga especulando Con su trabajo, su agua, su aire y su calle La gente encantadora Los comediantes Que pocos saben de nada, nada, de nadie Y son ciudadanos importantes Hijos predilectos Hijos predilectos Científicos admirados Tiernos poetas Galardonados Intermediarios Cien pies Políticos de salón Y nueve de cada diez estrellas Lo son Y nueve de cada diez estrellas Tiende sus trapos al sol Prestando misterios a la fiesta De bragas comprometedoras Y sábanas alcahuetas Irene Tiende el alma en el balcón Y el viento Indiscreto la explora Resucitando Resucitando formas Gorditas y habladoras Irene Voluntiándose en los alambres Irene Convidándome Convidándome A conocerla Emplazándome No comprendo Cómo puede usted Pasar y no verla Irene Irene Tiende sus trapos al sol Y algo en el balcón Y algo en mí Se aroma Y despereza Jugando Jugando a las adivinanzas Y a los rompecabezas Irene 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 Columpiándose en los alambres Irene Convidándome A conocerla Emplazándome Emplazándome No comprendo Cómo puede usted Pasar y no verla No comprendo Bailar, cenicienta de porcelana Encerrada en tu piel intacta Vendida en propiedad a un señor de edad Perfumada y compacta Javi, en pasar al personal por las armas Encerrada en tu piel similina Hay un vientre feliz Que ve por la nariz Y piensa con la vagina A salvo en el jardín de la pereza Solo para el peine Usas la cabeza Desvirtuando el vicio Es leal competidora Pirata del oficio Y comprometida con no comprometerse Encerrada en tu piel impermeable Deja el tiempo correr Como el que oye llover Y si ladran que ladren Deja ya de bailar Que se acerca el tiempo De la soledad De la soledad Y de lo silencio Por más que te remoses Perderás el zapato Antes que den las doce Distante Celicienta de porcelana En naufragio puede sorprenderte En tu amable burde Encerrada en tu piel Y sin nada que ponerte Y sin nada que ponerte De haber nacido Y de haber nacido En la tierra baja Pudo ser timón Y volverse al mar Pudo ser rueda Y ver mundo Ser mango, cuna o alta Pudo ser ceniza y humo O pudo simplemente No haber nacido Donde manda el roble Pero ahí nació Desafiando la regla Consentida por el sol Más cerca de las estrellas Y abrazarse al suelo A pelear la tierra A pelear la tierra Con los aguaceros De rellenar grietas Con bojes, tomillos Y enebros De andar huyendo De andar huyendo Real hachar El amo blando Ligero Nudos amargos Duelen en tus maderas Encina, bebé Que tus contornos Que tus contornos Te quieran Que te respete La muerte Es bueno Es bueno que cuando el haya enrojece Los caminos Los caminos Mudan de color Entre esqueletos de roble Salpiques con tu verdor Las palideces del bosque De abrazarse al suelo De abrazarse al suelo A pelear la tierra Con los aguaceros De rellenar grietas Con bojes, tomillos Y enebros De andar huyendo De donde el amor De adornarse El amo blando Ligero Nudos amargos Duelen en tus maderas Encina, bebé Que tus contornos te quieran que te respete la muerte. Y esa calle, y esa plaza, y ese municipal, y esa esquina, y esa fuente, y esa escuela nacional, y esa estatua, y ese puente, y esa carretera general, y ese perro muerto en la cuneta, y esos albañiles y zamarreta, casi nada, qué bonito es Badalona, en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra, y al solano, qué bonito es Badalona, con sus viejos y sus niños, con sus hembras y sus hombres, su sabrellio, su nombre, su sexo, y su domicilio, y su carne de identidad. Y esa playa, y esa arena, y ese pie, y ese alfiler, y esa estación, y esa renfe, y esa rambla, arboriza, para el corpo, serpendida, y bombetas para Navidad, y en verano, playa y merendero, lleno de extranjeras, medio en cuero, casi nada. Con mantilla y barretina, a la sombra, y al solano, qué bonito es Badalona, con sus viejos y sus niños, con sus hembras y sus hombres, su sabrellio, su nombre, su sexo, y su domicilio, y su carnet de identidad. Mil años hace, que el sol pasa, reconociendo en cada casa, el hijo que acaba de nacer, que el monte dibuja, perfiles suaves, de pecho de mujer, que las flores nacen discretas, y las bestias, y la luz, también, mil años, para nuestro bien. Y cada cala esconden, vientos diferentes, mil años, que el hombre y la guerra, dieron lengua y nombre a la tierra, y al pueblo que rindió a sus pies, la plata del olivo griego, la llama persa del ciprés. Y el musulmán lo perdió todo, la casa, el sueño, y la heredad, en nombre de la cristiandad. Iberos y romanos, fenicios y godos, monos y cristianos, en paz descansen esplendores, de amor cortés y probadores, dueños del camino del mar, no había pez que se atreviese, a transitarlo sin llevar. Las cuatro barras en el lobo, descansa en paz, ancestral grey, vendida por tu propio rey. De martires y traidores, enluzaron tus campos, los inquisidores. Mil años hace que, que el sol pasa, pariendo esa curiosa raza, que con su llanto hace un panal, y de su sangre y su derrota, día de fiesta nacional, que con la fe del peregrino, jamás dejó de caminar, de trabajar, que con la fe del peregrino, De pensar. Empecinados, buscan lo sublime en lo cotidiano, mil años hace y unas horas, que con manos trabajadoras, se amasa un pueblo de aluvión, con sangre murciana y de almería, se edificó una exposición, maravillosa, perroviarios, labradores, perroviarios, labradores, y lágrimas, y lágrimas oscuras, de los andaluces, y la dictadura, patria pequeña y fronteriza, maravillosa, mil leches hay en tus cenizas, pero un soplo de libertad, revuelve el monte, el campesino, el marinero y la ciudad, que la ignorancia, no te niegue, que no trafique el mercader, con lo que un pueblo quiere ser. Lo están gritando, siempre que pueden, lo andan pintando, por las paredes. Música No atiende ese alboroto de tordo a cuestiones de patria y de frontera, de proceder, de aniversarios y banderas, ni aun hoy que es un día de fiesta nacional. Cuando irrumpen la canción del sol, de la charca en donde abreva el árbol que esconde el nido, y la compañera picando olivo, hurgando en mi ese, si el territorio le pertenece. Descontemplaba una procesión de caracoles murmurando su falta de consideración. A ras de suelo iba veando, demasiado ocupados en las palabras, para poner a salvo de ellas las cosas, demasiado obligados en sus pesadas corazas, como para poder entender a aquel, que lo deja todo para poder ser él. Demasiado preocupados en palpar con los cuerenos, y en mandar crismas de navidad, y en prepararse a un hermoso entierro. A donde va, luna de día, resbalando equivocando, a donde va, luna de día, resbalando equivocando, los horizontes, a donde va, luna de día, luna de barro y soledad. A donde va, luna de día, resbalando equivocando, a donde va, negando el sol, que oscuridades quieres rescatar, en que tapete negro probarás fortuna, si en las esquinas no te dan voces, y en las cantinas no te reconocen. A donde va, luna de día, resbalando equivocando, Y le entrejuelas, ¿a dónde vas sin lazarillo? ¿A dónde vas de tapadillo? ¿A dónde vas negando el sol y oscuridades quieres rescatar? ¿En qué tapete negro probarás fortuna? Si en las esquinas no te dan goces y en las cantinas no te reconocen Luna 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 Es una historia conocida, amigo, todos la recordamos. El viento del pueblo se perdió en el pueblo, pero no ha terminado. Hace tiempo hubo un hombre entre nosotros, alegre, iluminado. Mi amor vivió, cantaba hasta en la muerte, libre como los pájaros. Qué bonito sería, nace, escribe, muere desamparado. Se estudian sus poemas, se le cita y a otra cosa, muchacho. Pero su nombre continúa, sigue, como nosotros esperando. El día en que este asunto y otros muchos se ven por terminado. Qué bonito sería, nace, escribe, muere desamparado. Música 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 Música